Muchas gracias, presidenta. Presidenta von der Leyen. Presidente Sánchez. En su mensaje de vídeo para inaugurar la presidencia española del Consejo, usted anunciaba ambición y reivindicaba a la Europa de las personas que atienda a sus necesidades y a sus demandas. Otras presidencias anteriores se han expresado de forma similar y seguro que lo volveremos a escuchar en el futuro. El programa de Europa nunca han sido las promesas. El programa de Europa es el cumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. La Europa de las personas no es nada si no se las escucha, si no se las pone al centro de las decisiones. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna, no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Muchas gracias. I give the floor next to Dolores Montserrat. Two minutes.